¡Es el Cristalito! ¡Es el Cristalito! ¡Es el Cristalito! Mis señores, vamos a la acción, la voz vencida por estar en el ato, en fuera con postillada con Cristalito, ¡Tubanini! ¡Tubanini! ¡Tubanini a la vez! ¡Ajuntado a los nietos! ¡Ajuntado a los nietos! ¡Preparo a los cristalinos! ¡Viene a los cristalinos! ¡Ajuntado a los nietos! ¡Ajuntado a los nietos! ¡Es el Cristalito! ¡Es el Cristalito! ¡Es el Cristalito! ¡Ajuntado a los nietos!